La monarca realizó una importante petición al futbolista, ya se sabe que el fútbol es el deporte que mueve al mundo y no solamente por la cantidad de dinero que implica, pues la pasión de cada uno de los fanáticos alrededor del globo, llevó a que cometan hechos y acciones totalmente impensadas para obtener algo de sus deportistas favoritos. Sin embargo, lo que nadie se habría podido llegar a imaginar es que un miembro de la realeza se sienta atravesado por el fanatismo. Extrañamente, la reina Isabel fue la encargada de acabar con los prejuicios y le hizo una particular petición a Ron. El astro portugués está de regreso en el Manchester United Football Club, la institución que lo ayudó a crecer y a convertirse en uno de los mejores jugadores a nivel profesional. Ni siquiera puedo empezar a explicar lo que siento en este momento, viendo el anuncio de mi regreso a Old Trafford en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad, escribía el capitán de la selección de Portugal en su cuenta oficial de Instagram. Su llegada al Reino Unido impactó en todas las esferas sociales, tanto es así que la propia monarca británica solicitó que el ganador de tres balones de oro le otorgará un autógrafo en la primera playera destinada para su debut, convirtiéndose así en la única figura pública que la reina Isabel le hizo tal demanda, así lo comunicó la periodista de ESPN Paulina García Robles a través de su cuenta oficial de Twitter, que luego fue replicada en los medios de comunicación internacionales. De todas formas, no termina ahí el fanatismo de la reina Isabel por Ronaldo, por el contrario, su devoción va mucho más allá de una firma de puño. De acuerdo a lo informado por el portal El Universal, la madre del príncipe Carlos también solicitó 80 playeras para todos los miembros de la corte real, pues su idolatría se extiende más allá de su propia persona. Sin duda, el regreso de Ronaldo significó todo un gran suceso para el país que nadie podrá olvidar. Cabe destacar que recientemente se conoció que el deportista llevará la emblemática camiseta número 7, teniendo en cuenta la magnitud de su personalidad y todo lo que esto conlleva. El futbolista uruguayo Edison Cavani, aceptó ceder su dorsal al jugador que retorna después de 12 años a lo red débil. ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Cecilia Seña Gracias por ver el video.